Ahora que consintió, autorizó y en su gobierno se vendieron armas al señor Chávez, dirán, vos no mientes, bien, la verdad es esta, gobernando Aznar, se autorizaron y vendieron no aviones de transporte solamente, que también, no patrulleras sin armas, sino que se vendieron 631 granadas de mano, 6.000 pistolas e Iñaki Paz Mese, 600.000 cartuchos antimotín, antimotín, es decir, de los que ahora pueden estar utilizando o hayan utilizado contra manifestantes que luchan por la libertad en un país en el que se denuncia su ausencia tantas veces con razón, el gobierno de Aznar le vendió 600.000 cartuchos antimotín, esa es la realidad.